Vamos a explicarles la política colombiana con algo con lo que realmente sí estamos familiarizados. Ya casi definidas las coaliciones para la primera vuelta presidencial, expliquemoslas a través del fútbol, ¿no? La primera coalición que se formó fue la de Sergio Fajardo, Jorge Robledo y Claudia López. Estos tres son como Messi, Suárez y Neymar cuando jugaban en el Barcelona. Suárez y Neymar o Claudia y Robledo jugaban por la izquierda y sabían que su única posibilidad de ganar pasaba por dejarse liderar por Messi, o en este caso, por Fajardo. La segunda coalición que se formó fue la de Iván Duque, Marta Lucia Ramírez y Alejandro Ordóñez. Ellos más bien se parecen a Mbappé, Neymar y Cavani en el PSG. Todos creen que Neymar... Duque... es la figura que debe sobresalir y además cuenta con el respaldo del jeque del PSG. Pero Alejandro Mbappé Ordóñez y Marta Lucia Cavani, y no lo digo por el peinado, aportan lo suyo y pueden sorprender al líder Duque. Esas son las dos coaliciones que parecen ser las más fuertes, pero hay que seguir de cerca la alianza que lograron Humberto de la Calle y Clara López. Clara es como el Borussia Dortmund, que como sabía que no podía ganar, le entregó sus mejores fichas al Bayern Múnich. O Humberto de la Calle. Germán Vargas Lleras definitivamente es Cristiano Ronaldo. Piensa que va a ganar solo. Se lo cree y lo intentará, aunque puede terminar en el PSG. Por último, Gustavo Petro irá a una consulta con Carlos Caicedo en marzo. Esto es como si pusiéramos a los hinchas de Santa Fe a elegir entre Omar Pérez y Urrego. Ya sabemos quién va a ganar. ¡Hola! ¡Alto de los hinchas! ¡O